ahí está la tachistorias ella ha prestado hasta cuánto el máximo que has prestado 300 mil 300 mil pesos en raza no le exagero mire todo lo que lleva ahí del trayecto que llevamos ahí lleva la bolsa con con nachos allá lleva un coctel de camarón que le sobró un coctel de camarón acá atrás lleva atrás de la siena te dan otras cosas no, no, no se anda con todo se pone atrás de allá de perdón arriba en los escalones ahí está el cómico la abrí para el Italia Coco y ya la tenía abierta saludos raza, ¿cómo andan? saludos, saludos, saludos Julia Martínez, te saludo te saludo con gusto te van a decir, pues nosotros no andamos con la luz de esa que traes ahí no, si usted yo lo invitara amigo o amiga si yo lo invitara y usted no ha tenido tienda o me invitará a mí y dice uno, pues aquí vamos a comer pero si ha tenido tienda, pues dices, que lángara, ¿verdad? que lángara, ¿por qué no se chicaba sus gancitos y sus negritas, verdad? bueno, porque mi hermana dice que no ya he hecho de ver eso dice que no tomo agua bueno una que no sea, ahí está, con hielo es pura sí, ¿cuánto, hermano? me estaba esperando hermano gracias adiós la agüita con la agüita con con hielo se va a ser conocido te me haces conocido ¿cómo ando? ¿qué? ¿todo bien? oiga ¿qué pasó? santita que tenga tiene que la florería, ¿no? ahí quedan las flores y todo o se florería sí que pasa que era paletería oye, hermano y ahí para todo arreglo de quinceañeras y todo el rollo casi no hago eso pero un día voy ahí nomás de compas pero yo casi no hago publicando pero ya con que vaya pues ya cuando iba al patio, ¿qué? ¿a dónde? ahí con Samuel ¿Samuel, dónde? algo así sí, es que quieren publicidad pero yo no hago publicidad ¿y eso no se da? sí ay, sí la panza ya hasta me dolió de risa salud, raza salud no por todo lo que me comí todavía me cabe más ya no llores mujer ya no estés triste porque vas a quedar no te la sabes tú güera porque vas a quedar nada nada de esta Kika no se la sabe Kika jaja ay, ay, ay salud, raza ¿cómo andan? ahorita ahorita me va a grabar cuando salga con ustedes y la maca blanca de allí una gorra que él tenía nuevecita la agarré la tenía en su cajonero y que me la llevo miren nada más que fría está puro hielo raza puro hielo puro hielo mire quiere que que ande cortando botellas y les eche agua y para el hielo pues ahí hay hielo en la casa saludos cómo están caliente van como yo imagino cómo están donde tú estás en coahuila dejen abrir mi agua me voy a brillar aquí a la brilla porque va a ser comprarme otra nieve pero mire se está tirando está tirando así como lo tengo ay 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 es que es que si la abro aquí y nada pero no es soda y si se está tirando un día la ve dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día la vez enséñate así era ay 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 ya pasó puro hielo le encanta a él le dice así se sirve el vaso es puro hielo puro hielo raza puro hielo y esa botella ahorita la dejo a la mitad ahí y ahí se queda ya y yo no la tomo porque es de él vos no debes de tomarme me voy a echar en un vaso no te estoy fregando mi agua no debes de agarrarla ay las dejas todas a la mitad es que le dejo algo al medio ambiente para que se refresca se refresca que rico raza gusto saludarlos aquí anda Tacha la mujer que ha prestado no como usted o como yo que ah prestamos mil pesos quinientos trescientos pesos no la mujer que ha prestado hasta una cantidad de trescientos mil pesos trescientos mil pesos trescientos mil pesos pero pues ya no tengo ya que ese era cuando tenía eh no de volada ayer ah muy chiquito dile a tu hermana que yo necesito precisamente que era una gota de gono y yo tarde se me se precisamente dile a tu hermana que yo necesito doscientos mil trescientos mil pesos porque tengo unas deudas ay mi hermana se le atrevió a decir eso pero era cuando era rica dice dice a poco dice mi hermana a poco tu no te acuerdas cuando yo tenía mucho dinero digo como no me voy a acordar hermana como no me voy a acordar se acuerda cuando estaba en la casa chiquita de arriba donde se crean mis hijos entonces esa casa mi abuelita fue la que puso esa casa costó en el ochenta en el ochenta costó dos mil cien y mi abuelita puso mil doscientos yo puse bien poquito mi abuelita maria si ella puso ese dinero ella la compro casi y al final se estaba en justo le dije a mi mamá lupi y se sintió feo como que va a sentir feo si ella tenía una casonona con vacas y todo mi hermana si pues lupi era la era adinerada tacha era la jodida tacha era la que iba a la casa y pues íbamos siempre en el rancho hambriente verdad comía en la casa pues comíamos bien porque mi mamá pues digo bien porque comíamos frijolitos a llenar y y tortillas mientras en otras casas había chavos de mi edad niños de mi edad que me decían que les contaban las tortillas parece que me dijo jota jose floribel espinoza malagón que se los contaban a ellos parece no recuerdo bien mi cuñado si así se llamaba raza jota jose floribel espinoza malagón jota maria mi sagra le puso jota jose maria floribel pero no tenían maria ella nomas pasaron la gente nomas era jota jose floribel pero ella le puso maria jota jose maria floribel espinoza malagón hombre de esos que en la escuela le hicieran cuando pasaban lista y no así está ya ni el nombre mencionaba ya el maestro así está la palomita hombre cañón aquí vamos raza mire vamos para que conozca más de nuestro durango vamos rumbo para la casa porque tacha dice que se siente mal sin hacer sus ejercicios que el molcajete ya está bien delgadito El molcajete ya adelgazó De tanta vuelta que le da para allá y para acá Saludos a todos ustedes ¿Cómo andan? Por aquí pónganme saludos para quién ¿Dónde nos ven? Para saludarlos aquí cuando nos paramos en luz roja Como ahorita Entonces aquí pónganme saludos para quién ¿Dónde nos ven? Con gusto los saludamos A ver, dice ¿Y qué pasó con la tiendita Tacha? La gente pregunta mucho como que no Se la dejó al gringo, a su esposo Este, Gonzalo Hernández Saludos Esperanza Andrade, saludos Minerva Elizondo, sí Please, ya se puso Ya se impuso a los ejercicios Impacto Visión Noticias Un gran abrazo para la señora Tacha Su hijo, el valedor Dejó esta página con legado Ah, mira La de Impacto Visión Noticias Ahí está ¿Quién es Naúba? ¿Sí? No sé Pues el valedor Es el valedor Mi hijo que ya murió ¿Pero esto lo está poniendo de Naúba o qué? Es que no sé A ver, la personita De aquí de Impacto Visión Noticias Yo sé que Que era de las páginas de De El querido valedor El hijo de Tacha El que mataron ¿Es Naúba o es Digo, otra persona? O es Juan Mi hijo aquel era Juan Elcio No, pero Juan ya murió ¿Cómo vas a estar escribiendo? No te hagas tú Saludos, raza Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos a todos ustedes Aquí vamos, miren Vamos aquí Vamos aquí Rumbo para la house Porque la señora Tacha Se siente mal Sin hacer sus ejercicios Incluso ahorita me dijo Si no quieres ir a la casa Fíjate lo que me dijo Si no quieres ir a la casa Llévame a un gym O sea Quiere ir a hacer ejercicio O un lugar donde hagan zumba Y si no puedo estar así Entonces ahí voy en chinga Como emergencia voy Llevo las luces de emergencia Para llevar a Tacha A que haga Sus sagrados ejercicios Ay, acuario Aquí tienes el oróscopo Y como tiene hielo, raza Solo es por ustedes Y la señora Tacha Gracias ¿A dónde le daré? Para el Gutiérrez Para caminar Ahorita voy a poner los tenis Aquí no hay Gutiérrez Ay, estoy soñando La verdad Para llegar Pero no me toco Con mucha polvo Ay, ahorita yo Tengo que ir a buscar un huevón Para que me descargue Unas cosas de la VEN Porque allá andan pintando Un cuarto Para cuando van mis niñas Mis niñas Pues para que estén cómodas Entonces para ir A comprar una cama Hermana Pero pues ahora ya no alcanzamos Pero digo de menos Que me bajen las cosas De menos que bajen las cosas Que están De menos que bajen las cosas Que están ahí en la VEN Saludos, raza Saludos, saludos, saludos Este, saludos a Esperanza Andrade Te saludamos a Esperanza Andrade Este Saludos a Esperanza Como que seguimos Ya somos una marca internacional Gracias a un abrazo Gracias, un abrazo Se les quiere Impacto, Visión, Noticias Muchas gracias Es que transmiten para Material para ¿Cómo le llaman? Para Univision y Telemundo Aquí hay alguien fregón Que nos está saludando, raza Era de una página Era de una página del valedor Hijo de Tacha Pero que ya tienen contacto Con Univision y Telemundo Allá en Estados Unidos Hacen reportajes para allá Y vamos ahorita, raza A la casa Porque la emergencia de Tacha Ay cabrón ¿Dónde me puse? La La este La emergencia de Tacha De hacer ejercicio Y también para ir a ver A unos pintores Que andan ahí Este Van a pintar un cuarto El cuarto que es de Para las avispas Para las avispas El cuarto que sería de Danae De Brenda Danae Vaquerito ¿Osted sería a mí? Brenda Danae Entonces Este Ando supervisando ahí Que quede todo el trabajo bien Porque si no me regañan Ya sabes Que yo soy supervisor Entonces Este Si les queda bien el cuarto Los pintores estos El grupo de pintores que andan ahí Van a pintar toda Todo el hotel Este Y para ello ando Ahí checando Todo el pedo Este Este Y ahorita pues vamos a checar eso Lamento que Pues no puedo encontrar Alguien de emergencia Que me ponga dos aires Acondicionados Pero si el público que me ve O tu amiga O amigo Tienes alguien Que trabaja en eso De los aires acondicionados Este Dile que me contacte Si es profesional Si queremos alguien Que sea profesional En la instalación De aires acondicionados Para que nos conecte Para que nos conecte Los dos aires que estén allí Y posiblemente Otros dos chicos Que tenemos que comprar Pero te digo algo de emergencia Si tienes alguien por ahí Dile Porque no encuentro Todos están bien Ocupados Con la calor Y yo ahí tengo Estos dos aires acondicionados Entonces Que falta Pues conectarlos Conectarlos Y ahí va Tacha Anoche yo tenía frío Con el ventilador Que me compró Lo puse por otra parte Dice que tenía frío ¿Te crees? Y apuntaba por otra parte Yo ni creo Yo por primera vez Tuve Tuve más calor anoche La parte del cuerpo Que pega en el colchón En la cama En la cama Estaba sudado Estaba sudado O sea fíjate La parte del cuerpo Que queda abajo O sea lo que pega Con la cama Estaba sudado Entonces Y eso que estoy al pie En la ventana Donde estaba muy fresco Pues ahora Ya valió mal Ya valió estrella Ya valió estrella Dice En Home Depot Hay instaladores Chango Ya chequeé yo eso Este Están bien ocupados Están bien ocupados Los instaladores Que usa Home Depot Son instaladores Como empresas De aquí afuera Y están bien Ocupados Yo achiqueé todo eso Este Trátame bien A Tachita ¿No? ¿Cómo crees Cristina? Come mucho A ver A ver No No te hacen el chisme Laura Ándale Los chismos aquí Este Saludos Rosario Saludos Oiga Que caliente está Que caliente está Que caliente está Muy caliente Blanca De Olivas Saludos Me va a añadir En ese canal Cuenta Cuenta si conviene Estar en una alberca Metida a la chingada Hermano Sí Pues aunque sea la chiquita Hay que llenarla La granita La podemos llenar Es que pidieron eso A meterte en la alberca Al rancho Está tan caliente Sí Tenemos albercas Ahí Tenemos albercas No la llenamos de agua Porque no queremos Ya la llenó Pero le dije Tápala Y no entendió ¿Qué le costa poner Una lona ahí? Una sábana De mi cama Tiene tantas sábanas Abajo Yo ya me quería Meter a bañar Pero que voy a ver No hombre Ya tenía tantas cosas Abajo Dos ruedas Así es la cosa Así es la cosa Si tiene uno Que tapar ahí Porque Es que le sirvió Tanto Que navegó Para lavarla Y le tallaron Con una cosa Con el pie No Pero eso fue Para lavarla Porque estaba sucia Pero Por los albañiles Ya ves Pero ya está limpia Ya nada más Le tira el agua Y listo Y no se desperdicia Porque pues es agua Para las plantas Pero si te haría bueno Fíjate se me olvidó Haberle dicho A mi niña ¿Qué tal si querían Venir acá? Y ya estás Ahí tonto ¿Qué tal si querían Venirse a bañar? Sí Ya llevo a Tacha A hacer sus ejercicios De raza Que va desesperada Quería que Buscar un gym O quería Un lugar Donde baila Zumba Está caliente Y miren Traigo mi agua con hielo Que acabo de comprar En 12 pesos Un agua con hielo Miren Ya tomé un chingo De agua Para andar con la miadera Saludos Saludos raza Ahí los saludo Aguanteme un poquito No se me desesperen Mira manda muchas rosas Saludos y bendiciones Aguanteme Es que miren Lo voy a decir ¿Dónde vamos? Aquí vamos Miren Vamos a andar Tauro Aquí vamos Saludos Saludos Hola buenas tardes Changuita y Tacha Guadalupe Marroquín Saludos Guadalupe Dicio de las saludos Y bendiciones Changu y hermosa Tacha Y te manda muchas flores Elizabeth de la Rosa Gracias hija Gracias Dios te bendiga A ti A tu esposo Y a tus hijos Toda tu familia Toda tu familia Ayer me Me quedé pensando Raza En algo bien así Bien gacho De la persona Que dijo que Que su tía La fregó Con 5 mil dólares Y eso le costó La tía ya no le pagó Le costó Hasta su matrimonio Estuvo gacho eso ¿no? Hasta su matrimonio Ay que cosas Tangachas 5 mil dólares Era 5 mil dólares Entonces Ay Marín se habrá enojado Se habrá enojado Y se separaron Pelearon Y valió madre O sea por 5 mil dólares Que no es mucho Pero para ganárselos Pues también cuesta No es fácil 5 mil dólares No es nada No es nada 5 mil dólares Para Para 15 mil dólares Que prestaba Tacha Cuando ¿Verdad Tacha? Porque tú prestabas 15 mil Porque eran 300 mil Ahí donde mira Esta viejida Jodida Un tiempo Tuvo lana Ahí está Lo que queda de ella Y ahorita Mi hermana Con mil pesos Compra el pinche rancho Aquí anda Caminando Y comprando Mangos Con mil pesos Pura comida Pura juzguería Antes con 300 mil Este Compraba cajonas Cajonas le llaman A los que querían gente Allá raza Porque allá tuvo De esas De las que le hacen casita De madera arriba Y lámina ¿Sí hermana? El carro del año Ahí de redilas Y le hacen una casita Y le hacen casita arriba Y le ponen bancas Y le hice la Ford Y le hice la Nissan Así desde tenía Mi hermana No, 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 no Tropedo mi hermana Entonces Pensaba en comprar Carros y eso Y la chica Ahí no la miran Mira Esa viejida Que dicen Esa viejida jodida Esta viejida Estaba De 300 mil pesos En el rancho Y ahorita Nada más Ella con mil pesos Camina todo este rancho Y compra mangos Y ciruelas Y Ya no necesita 300 mil pesos Ay, ay, ay ¿Qué creen? Que ayer hice una llamada Raza Para un amigo Que va con su Él siempre ha ido A los bailes De viejitos Bueno A la polilla Que le llaman ¿No se llamaba así? ¿Eh? La polilla Le dicen a los bailes De viejitos Hermano No, como se llame El lugar La polilla Todos le dicen polilla Pero este que te dijo Era otro nombre Sí Me salió con otro baile Raza ¿Quién sabe qué pedo? Saludos Saludos Dice mi marido Dice, a ver Elizabeth de la Rosa Tacha Mira, no tengo esposo Es el que perdí Mi matrimonio Por prestar 5 mil dólares Yo soy chango Ay, mira Amiga Anda Elizabeth de la Rosa Ay, qué feo Sí, es que surgen problemas Por eso, la verdad Y Mira Pues Lamento Lo tuyo, ¿verdad? Por 5 mil Dolarillos Mira lo que pasó Lo que pasaste Se acabó la felicidad Pero mira esta viejilla Que ve ahí 300 mil Y no fue Cuando te dejaste Con espinoza También tú ¿Por qué tan se dejó? No fue Por los 300 mil No, era porque Yo le dije Que quería que mis hijos Estudiaran en Morelia Que yo no los quería De burro Ajá Porque había dinero Y además Mi hermano Que me había dado Tanto dinero una vez Me dijo Que me iba a hacer Una Una casa en Morelia Y una tienda de barrot Que yo le estaba pidiendo Y una tienda de ropa Y yo dije Que mis hijos Van a estudiar Y él dijo Que no Entonces le dije Me voy para Estados Unidos No que el miento De México Y yo quiero Que mis hijos Se superen allá Solos Y peleaba mucho Con este Lázaro El de la cajona Como yo tengo El permiso Bueno Ahorita ya es El chingón Macedonio Y entonces Este Pues entonces Que me voy Y fue porque Y nos separamos Ya Nomás quería Que mi hija Se casara La mayor Se casó Con Dabor De Zacatecas Y mire Y con Israel De Zacatecas Y bueno 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 Raza Ya llegamos Aquí al hotel Aquí están Los perros Ahí están Los perros Vamos a hacer Un en vivo Ahorita Hermana Mira la muñeca Tarantada Alrededor del carro Piensa que estás Arriba O que Yo no sé Estás Orenga Mira Raza La fiesta Que hacen Las perros Cuando llegamos Mira Mira La muñeca Mira Está gorda Como yo La gorda Dice Mi amor Hijo Está bien sucia Esta cosa Pero Hola ¿Qué tal Mis amores Como están Guapos Como están Sin gasomar Ovejos ¿Qué anda haciendo? Anda corretiendo Un animal ¿No? ¿Verdad? Ya se le perdieron Anda corretiendo Un animal Raza Mire Debajo del carro ¿Qué pasó Neguito? Voy a estar Una culebra Ahí ¿Qué pasó Neguito? ¿Qué bebé? Ven Ven Aquí Hijo De la chinga Un poco De lodo Más Vente Aquí Jajajajaja Ahora Vente Correle Aquí Vente 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 Aquí Vente Vente Ahí está El negrito La muñeca Como que agarró Algo A ver Espérate Tú no le abras Tú no le abras Iré Dice Dice Pobre Cuídanos Con esta Perra Lumbre Cáll Cáll ¡Hola! No hay nada allí. ¿Qué andas buscando, mamá? ¿Qué buscas? ¿Y de estos cabrones ir a raza? ¡Pinche perra cabrona, mira! ¿Miren, raza? ¡Hija de la chica! ¿Ya le mordió aquí? ¿Y esta pinche perra, tú crees lo que hizo? Sí, él le chingó los plásticos al carro, mira. De abajo, mira. Hija de la chingada Hija de eso Hija de eso Santificado Mira Mira hermana Pinche perra, hija de la chingada Miren, ahí está el plástico, raza Miren cómo lo torció, miren Miren, ¿se fijan? Miren Hija de eso Miren, ahí está, miren Ahí está, miren Miren cómo, ese ya como lo trae todo trozado, miren Hijo de eso Préstame las llaves del carro Hijo de eso El carro está bueno, este carro está más bueno que la Jeep Hijo de la chingada Y lo peor de todo Estamos transmitiendo en vivo Y lo va a mirar Que ya se lo chingó la perra Hijo de eso Hijo de eso Y abajo tiene el plástico bien mordido O sea, allá Él le está arrancando Tiene un pedazo bien mordido ahí abajo Dale una nalgada Mira Mira No te va a morderte en este carro Qué cabrón Qué cabrona, ¿verdad? Qué cabrona, raza Qué cabrona Miren, ahí está, miren Mira el plástico ese Cómo se lo estaba mordiendo, miren Lo dejó colgado ahí de tanto que lo mordió Aquí le mordió todo este pedazo, miren Ahí está A dónde iba pegado, miren A dónde iba pegado ahí, miren Allí iba pegado Todo esto Todo esto ya lo mochó Hija de la señora Y ya se fue la güey, vea Bien cantante Ya se fue Mira Oye, está cabrona Esa pinche perra Y fíjate que los perros Entienden, raza, ¿eh? Así que hay que decir Que le pongo unas nalgadas Y no lo vuelve a hacer Te digo, porque Porque sí ha habido cosas Este Sí ha habido cosas que Que le daban nalgadas Y ya no lo hace Pero miren, aquí hizo esto Ya bájate, hermana ¿Te empiezas a quedar ahí o qué chingados? Pero sé que no se miente Las puertas son tan bien calientes Ay, no hay sombra ahí Ay, 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 qué cosas ¿Qué pasas, vea? Mira, ahí el virus Los virus se quedan para abajo Yo los abrí Porque yo abrí uno Sí, raza Fíjese que raro Saludos Tú crees la perra, oiga Tal vez tiene hambre, muñeca No, no Ella come, olvídate Comen mucho Tiene las charolas llenas de comida Este Saludos, raza Saludos Saludos Saludos, Esperanza Saludos a la gente que nos sigue Saludos desde San Luis Potesita Saludos, Natali Gracias Saludos, Changuito Desde Chile Desde Chile Hugo Alberto Díaz Beltrán Saludos Hola, Tachita Señor, tan linda Saludos Este Saludos Saludos a la gente que nos sigue Ay, pues ya llegamos Fíjese en que ahorita Tengo una entrevista con Tacha Que nos platique bien, bien Por qué se dejó con su esposo Que nos platique de todo Así que, Normita Si nos estás viendo No vean la entrevista Las orengas Yo ya me voy Pone que ahorita no Pero después nos tienes que platicar Qué rollo Porque no platica bien, bien Algo hizo Las orengas